Hola amigos de Jefe Automotriz, estamos con Ramón Ferreiros que nos va a contar un poquito de su experiencia en el Dakar en el desafío Inca. Entonces, hola Ramón, que tal, que tal estuvo y qué nos cuentas. Bueno, un saludo a todos, los amigos de Jefe Automotriz. La verdad que el Dakar Siries fue una carrera impresionante. Fueron tres días en el desierto de Ica, de los caminos más difíciles, las dunas más complicadas que yo he podido ver nunca. Eso que yo corría el Dakar este año, el mismo Dakar este año que se corrió por los mismos sitios, pero ahora nos han hecho ir por sitios mucho más complicados, mucho más difícil y fue una experiencia increíble porque logramos terminar la carrera. Y era un proyecto difícil porque era un proyecto de agarrar una camioneta Mahindra, que realmente no se ha corrido nunca en ninguna parte del mundo, salvo en Brasil y en la India, donde sé que han corrido algunos de estos vehículos. Pero nosotros hemos agarrado uno de la tienda, le hemos puesto las medidas de seguridad y lo hemos corrido así como estaba. La idea era demostrar lo fuerte que es la Mahindra y que podía terminar un evento como este. Y lo logramos y terminamos. No como yo quería terminar, yo estaba seguro que podía entrar entre los tres primeros en la categoría diésel, pero terminamos cuartos en la categoría diésel porque tuvimos un pequeño problema el primer día que fue algo totalmente de mala suerte, que se nos rompió una manguera del hidráulico del embrague por una piedra o algo que saltó, pero no, ningún problema mecánico, pero eso nos hizo perder mucho tiempo y por eso terminamos cuartos en la categoría diésel. Pero la experiencia fue increíble por lo que pude hacer yo con la Mahindra y cómo me divertí con este vehículo y después no me dio ningún problema más, ¿no? Así que muy bien. Qué bueno, entonces súper contento de tu Mahindra. ¿Pero de dónde la elección? ¿Cómo escogieron? Lo que pasa es que yo soy piloto acá del representante de Mahindra para Chile y para Perú. También tienen Hyundai, ¿no? Ahora estoy vestido de Hyundai, pero normalmente estoy también con Mahindra. Represento las dos marcas y por eso el proyecto de Mahindra. Y este fin de semana vamos a correr un rally, ya rally de velocidad, no de off-road, sino de velocidad, con la Mahindra. También para demostrar lo que puede hacer ya en caminos rurales, ¿no? Que son caminos ya de tierra, como los que usan pues los usuarios normalmente de esta camioneta en el campo y poderles demostrar ahí lo que hace la camioneta. Otra vez con el auto totalmente de serie. Eso es lo interesante porque la mayoría de pilotos preparan su auto, ¿no? Le ponen unas suspensiones de este tamaño y todo. Nosotros hemos sido los únicos que hemos terminado el Dakar, entre todos los camionetas que han terminado, los últimos que hemos terminado que tenemos la suspensión de serie, por ejemplo, ¿no? Y solamente los refuerzos de seguridad. Así que un gran proyecto y esperemos pues que a futuro poder estar en el Dakar con Mahindra. Esa es la idea, ¿no? Ese es el proyecto de correr el Dakar con Mahindra en los próximos dos o tres años y yo estoy seguro que podemos hacer un muy buen resultado. Y perfecto. Entonces, súper buena experiencia con Mahindra y bueno, gracias a ese súper piloto Ramón Ferreiros y suerte para todo, para tu carrera y tu vida. Si quieres mandarnos un saludo a los amigos de GF Automotriz. Un saludo a todos los amigos de GF Automotriz en el mundo entero. Acá estamos en el Perú. Los esperamos aquí y nos vemos en la ruta.